Bueno chicos sean bienvenidos una vez a un nuevo video tutorial en el canal empezaré a subir lo que son videos de tutoriales de programación orientados a lo que es la programación básica voy a empezar con lo que es pcint y de ahí procederé a usar lenguajes de programación como c++, csharp, php, javascript pero quiero empezar con algo básico para aprender cosas sencillas como lo que son algoritmos, pseudocódigo y diagramas de flujo pues en este vídeo quiero empezar lo que es con pcint así que les voy a enseñar cómo instalar pcint desde cero en nuestro en nuestra computadora así que básicamente lo primero que tienen que hacer es ir al navegador de preferencia van a buscar pcint en esta barra de búsqueda se van a ir a lo que es el primer enlace le van a dar clic aquí como pueden ver nos da varias opciones de sistema operativo aquí dependiendo la versión o el tipo de sistema operativo que ustedes manejen en su equipo esa como van a escoger yo me voy a ir por windows ya que estoy trabajando en windows voy a darle lo que es al primer enlace para que sea un ejecutable lo que se descargue aquí hay que esperar cinco segundos a que inicie la descarga y posteriormente aparecerá en la parte de abajo lo que es el punto exe o el ejecutable de windows procedemos a dar clic nos va a pedir lo que son permisos de administrador le damos que sí como pueden ver y aquí estamos en lo que es el asistente de instalación damos clic en siguiente aceptamos el acuerdo de la licencia damos clic en siguiente aquí nos indica lo que es la ruta donde se va a instalar el programa también nos indica el espacio que requiere libre en el disco para poder instalarse pues ya procedemos a darle clic en instalar como pueden ver se instala bastante rápido no no pesa mucho esta casilla la pueden marcar o desmarcar a su preferencia o sea yo la tengo marcada porque lo voy a abrir ahorita y aquí está como pueden ver ya lo que es el pc in la interfaz ya ya funcional del pc in aquí ya nada más para empezar a programar y pues eso sería todo en este vídeo ya saben chicos regalenme un like pueden también suscribirse lo que es mi canal para que no se pierdan ningún vídeo de estos cursos que voy a estar grabando de programación también pueden dejar en los comentarios que otros lenguajes quieren que se hagan tutoriales yo los puedo ir subiendo si no sé lenguaje puedo ir buscando documentación para yo también ir aprendiendo y subirles lo que es mi experiencia con el lenguaje para que haya una retroalimentación entre entre suscriptores y yo que soy el que sube los vídeos en el canal pues nada chicos gracias por ver el vídeo y ya saben regalenme su like y suscribanse al canal nos vemos en la siguiente chau chau y y y y y y y